Dentro de su trayectoria como psicólogo, ¿cuál ha sido el más grande reto de trabajar con niños en este caso? Bueno, lo platicábamos hace poco como colega, ¿verdad? Creo que el gran reto es justamente poder brindar un entorno seguro, protector, amoroso a nuestros niños, ¿verdad? Sobre todo porque vienen de situaciones de vulneración en donde hay heridas físicas en algunos casos, emocionales en otros, ¿verdad? Y poder establecer un entorno donde el niño pueda sentirse seguro en primera instancia, cuidado y en donde pueda desarrollarse como un buen ser humano, ¿verdad? Creo que eso es el mayor reto que los equipos enfrentamos porque es justamente evitar que ese ciclo de violencia que muchas veces estamos tan impregnados en la comunidad, romperlo, ¿verdad? Romperlo para poder encauzar un ciclo de amor y un ciclo de desarrollo positivo que pueda evitar entonces que nuestros niños, nuestras niñas sigan siendo vulnerados y que se conviertan luego en seres humanos que vulneran, ¿verdad? Entonces, en ese marco, ese es el mayor reto, crear ese entorno en donde todo niño sienta un calor de familia, calor de hogar y pueda desarrollarse en autoestima, cariño y compañía. ¡Suscríbete al canal!